La pita no es color de rosa Pero que chulo vive si la goza La vivo tranquilito, solterito Miren que bonito el niño como goza La vida ni me pesa ni me cuesta Si se me ha puesto difícil Pero no dejo de mirarle lo hermosa Siempre me la paso vacilando De malos pasos el barrio donde ando En lo mío trabajando Nunca en nadie lo envidiando Humilde donde piso Que rico salió mi guiso Buena rima cocinando Con los pies en el piso Pero mi mente volando Bendita vida loca Los malos están rezando Bendita vida loca Los malos están rezando La vida tiene un costo Todo tiene un precio No fue suerte Fue mucho trabajo Mi progreso Las veces que he llorado A nadie le he contado de eso La vida es una lágrima Amarga Y a la vez un dulce beso La vida tiene un costo Todo tiene un precio No fue suerte Fue mucho trabajo Mi progreso Las veces que he llorado A nadie le he contado de eso La vida es una lágrima Amarga Y a la vez un dulce beso En una noche triste Me dijo el cielo Canta y no llores Tú eres de los mejores Alegrando corazones Maldito con miles de bendiciones La calle donde pago Un trago amargo Y mil errores Recuerdo mi pasado Fue pesado Pero no le llevo flores Me promete olvidar lo triste Y siempre salir de las peores Aprender de mis errores Y salir adelante Al estilo de los campeones A veces ganando Y otras perdiendo En las buenas gozando En las malas voy riendo Bendita vida loca Los malos agradeciendo Bendita vida loca Los malos agradeciendo La vida tiene un costo Todo tiene un precio No fue suerte Fue mucho trabajo Mi progreso Las veces que he llorado A nadie le he contado de eso La vida es una lágrima Camarga Y a la vez un dulce beso La vida tiene un costo Todo tiene un precio No fue suerte Fue mucho trabajo Mi progreso Las veces que he llorado A nadie le he contado de eso La vida es una lágrima Camarga Y a la vez un dulce beso A la vez un dulce beso La vida es una lágrima